Buenos días a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia sobre derechos humanos y protesta social en Colombia. Me acompaña en la mesa la vicepresidenta Rosa María Ortiz. Saludamos a la digna representación de las organizaciones solicitantes de la audiencia, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Le damos el uso de la palabra a las organizaciones solicitantes por un espacio de 20 minutos. Agradeceré, se sirvan presentar al momento de hacer un solo palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos por habernos brindado este espacio y a usted, igual que el secretario ejecutivo, por haber convocado esta audiencia. Me acompañan, mi nombre es Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Me acompañan en la mesa la compañera Luz Estela Moncada, de la Corporación Reiniciar. Aponte, perdón, de la Corporación Reiniciar. Yo, Mario Ortegón, del colectivo José Alvear Restrepo. Olga Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo Azcán Cap. Diego Martínez, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Y Judín Maldonado, del colectivo Abogadas Luis Carlos Pérez, quienes actuaremos en nombre de las 16 organizaciones que solicitamos esta audiencia. De igual manera, solicitamos o aprovechamos el espacio para, por su intermedio, saludar a la delegación del Estado colombiano. Esta audiencia la dividiremos en cuatro partes. La primera de ella tendrá una lectura del contexto y la situación de violaciones a derechos humanos en la protesta social. La segunda de ella, un análisis del marco legislativo que han facilitado la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos. Y una tercera, preocupaciones en torno a la impunidad de casos similares a los que vamos a denunciar en este momento. Y finalmente, haremos recomendaciones y solicitudes al Estado colombiano por su intermedio, por supuesto. Como es de su conocimiento y de las personas aquí presentes, este año se han llevado a una serie de protestas sociales en Colombia. Para recalcar alguna de ellas, el paro de la región del Catatumbo, el paro minero, el paro agrario y la reciente minga, huelga o paro de las comunidades indígenas. Entonces, todas estas protestas se han llevado a cabo a partir de llamamientos de movimientos rurales, han llamado a protestas civiles y a protestas pacíficas, en las cuales incluso han tenido reuniones previas con el Gobierno Nacional y han pedido que se le brinden todas las garantías para poder acceder y desarrollar su derecho a la protesta. Sin embargo, no ha sido la respuesta esperada por parte del Gobierno Nacional y lastimosamente la protesta social en Colombia ha sido profundamente reprimida, quizás como nunca antes en los últimos años. Esta represión tiene varias caras, no solamente ha sido una represión física, sino que desde los más altos niveles del Gobierno Nacional se han llevado a cabo una serie de políticas que han impulsado que se desarrollen en últimas una represión, como lo decía, sin antecedentes en la historia reciente. Lo primero que ha venido sucediendo es que hemos padecido un proceso de estigmatización y señalamientos infundados a los líderes de las protestas sociales. Es una vieja práctica en Colombia, ya había sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2011, en la cual se señalaba que existía la práctica de relacionar a los líderes de la protesta social con la insurgencia en Colombia. Lastimosamente esto sigue sucediendo. Contrario a lo que debe hacerse, que es pasar las denuncias y que sea la Fiscalía General de la Nación, la que determine cualquier tipo de responsabilidad en Colombia, desde el Presidente de la República y principalmente el Ministerio de Defensa, así como los altos mandos de la Policía, se han dedicado a señalar a los líderes y lideresas de las distintas protestas sociales. De igual manera, hemos notado cómo en el marco de algunas protestas, principalmente paro agrario y la protesta del Catatumbo, se impuso una especie de estado de excepción de facto, en el cual en varias poblaciones del país el poder de la Policía fue superior al poder civil, pero además de ello se impusieron medidas como el toque de queda que limitó la libertad de locomoción de miles, por no decir de millones de personas y se impusieron medidas que en últimas causaron o facilitaron una serie de agresiones que vamos a ver en un video que posteriormente explicaré y documentaré con algunas cifras que arrojan estos comportamientos irregulares de la Fuerza Pública colombiana. El video que pido que puedan rodar a partir de este momento contiene imágenes que son fuertes, pero creo que ejemplifican con imágenes lo que nuestras palabras no alcanzan para describir. La huelga es en la carretera, no en las casas, abusivos. Hay muchos desgraciados, miren, en serio, sí, yo estoy filmando. ¡Acáλα, bricks, calma! ¡A 순간! ¡A ven! ¡Suscríbete! ¡A Roheta! ¡Gracias! 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 Está tirando piedras contra las fachadas de las casas como la nuestra. Está rompiendo los vidrios de todo el sector. ¡La policía! ¡Gracias! Tienen que abrir y la llaman. ¡Gracias! 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 among the people together ¡Black now! ¡Qué 2000month! ¡Vaya Stra��! ¡Que Oczywiście! odg Le rompió el chaleco Les mande fuerza Directamente las personas no están disparando Como es debido a que es 45 grados Le dieron, le dieron Estimosamente la persona que acabamos de ver falleció Es una de las 12 personas que murieron este año Producto de armas de fuego Disparadas del lado del que se encontraba la fuerza pública Y cuando me refiero a fuerza pública No me refiero solamente a la policía También me refiero al ejército de Colombia Cabe recordar que el día 30 de agosto El presidente de la república tomó la decisión De militarizar la ciudad de Bogotá Y le dio parte del manejo del orden público A 8.500 militares Quienes con sus armas largas estuvieron distribuidos Por toda la ciudad durante varios días Controlando temas Que son de la jurisdicción O de la competencia propia de la policía nacional Además de esto se presentaron Un gran número de detenciones El año pasado fueron casi 600 las personas detenidas En el marco de la protesta social en Colombia Este año estamos a punto de llegar a 3.000 Solamente en el paro agrario Fueron 837 personas las detenidas 160 de ellas menores de edad El 70% de estas capturas Fueron declaradas ilegales Por parte de la justicia colombiana O fueron desistidas en la acusación Por parte de la Fiscalía General de la Nación Un gesto que agradecemos de la rama judicial Actualmente hay 60 personas privadas De la libertad Sin embargo preocupa Que un número tan amplio de personas Hayan sido detenidas de manera arbitraria De igual manera Hay más de 800 personas Que resultaron con heridas en Colombia Solo en la ciudad de Bogotá El día 19 de agosto Se atendieron 29 de agosto Perdón Se atendieron a 263 personas La Secretaría de Salud Tuvo que decretar un estado de emergencia Ante el evidente colapso de sus hospitales 23 de estas personas Estaban heridas de bala Ninguno de los 23 heridos Pertenecía a la fuerza pública De igual manera Se presentó un fenómeno de infiltración Lo pudimos ver en el video La policía encubrió El accionar de hombres de civil Que realizaron acciones de vandalismo Y que además de eso Realizaron acciones de inteligencia Contra líderes y participantes de la protesta Finalmente Debo decir que son 15 las personas asesinadas 3 de ellas Por efecto de los gases O por efectos De armas contundentes 12 de ellas Como ya lo dije Producto de armas de fuego También llamó la atención La utilización de armas No convencionales Por parte de la Policía Nacional Vimos en el video Como agentes del ESMAD Preparaban bombas Molotov De manera similar Recalzaban Sus bombas O sus gases lacrimógenos Y otros de los artefactos Que usan Con metralla Con tornillos Y con otra serie de instrumentos Para causar más daño A la población civil Y que termináramos Viendo imágenes Como las que hemos visto hoy Sin duda alguna Todo esto debería llamar A la reflexión En el Estado colombiano Desde distintas organizaciones De derechos humanos Hemos hecho llamados Ingentes Para que se pueda Concertar un protocolo Que permita Un mejor servicio O la prestación De un mejor servicio Por parte de la fuerza pública Sin embargo La única respuesta Que hemos tenido hoy Es la promesa De duplicar El escuadrón móvil Antidisturbios ESMAD Precisamente La unidad de policía Más cuestionada Por su participación En estos hechos Paso la palabra A mi compañera Luz Estela Buenos días En nombre de la asociación Campesina del Catatumbo Y en nombre De los cuatro Campesinos asesinados Vengo hoy a presentarme Para decir que En la región del Catatumbo Salimos a manifestarnos A protestar Después de cuatro años De acuerdos Incumplimientos Por parte del gobierno nacional Y por no reconocernos La zona de reserva campesina En el marco de la ley 160 del 94 En este sentido Duramos los campesinos Y campesinas 53 días de protesta En dos puntos Provincia de Ocaña Y municipio de Tibú En ese tiempo Tuvimos cuatro intentos De diálogos De campesinos Con el alto gobierno Mientras tanto 200 campesinos Y campesinas Fueron heridas De gravedad Tentativa de homicidio Y homicidio Especifico El día 22 de junio A las 3 y 30 de la tarde Fueron asesinados Edinson Jaime Franco De 22 años Natural del municipio De San Calixto Y Dionel Jacome De 30 años De este mismo municipio El 25 de junio A las 3 de la tarde Mientras negociábamos Con el gobierno nacional Nos disparaban En la provincia De Ocaña La policía Francotiradores De la policía Y nos asesinan A Diomar Humberto Angarita Que es el compañero Que aparece En el video Que se anexan Fotos como estas Donde está agonizando Y donde muere finalmente Y fotos como estas Donde 8 campesinos Son heridos A bala En sus piernas Dos de ellos Mueren Que fueron los que Primero mencioné Y muere El campesino Hermides Palacios De 20 años de edad Frente a esta grave situación La ONU se pronuncia Diciendo que hay Usos excesivos De la fuerza Por parte De la fuerza pública Y pues ya Las reacciones No se dejaron Esperar Pero aparte de eso La estigmatización Y la persecución A la base campesina Y a nosotros Como voceros De la movilización Como el caso Específico Del compañero César Jerez Vocero De la Asociación Nacional De Zonas De Reserva Campesina Juan Carlos Quintero Eugenio Guerrero Elizabeth Pavón Olga Lucía Quintero Quien les habla Y el resto De compañeros Que vienen Liderando Este proceso Campesino Hoy tememos Por nuestras vidas Ya que ayer Lo decía En otra reunión Hay estigmatización Dicen de que Hay procesos En contra de nosotros Después de la movilización Pero aparte de eso La paramilitarización De la zona Que aunque Algunas partes Del gobierno No nieguen Como es el caso Del ejército Es una realidad Y por último Me queda Decir El mensaje Para el gobierno Nacional Es hasta Cuando van a Seguir matando Campesinos Y campesinas Por nosotros Pedir que se nos Respeten nuestros Derechos humanos Hasta cuando Por pedir Que se nos Reconozca el derecho A la tierra Al territorio Y que se nos Reconozca Como Personas Que vivimos En un territorio Muchas gracias Bueno Todos estos Hechos Han sido También Favorecidos O facilitados Por lo que Los defensores Y defensoras De derechos humanos Llamamos Los obstáculos Legales Al ejercicio Del conjunto De derechos Que se expresan En la protesta Social E insistimos Retomando Palabras Del informe De la Comisión Interamericana De derechos Humanos Sobre defensores Donde se insiste Que la protesta Social Es un ejercicio De defensa De los derechos Humanos Porque es una Forma Que reúne El derecho A la libertad De expresión El derecho A la libertad De asociación Y el derecho A la libertad De reunión En momentos En que se cierran Espacios Institucionales O en momentos En que estos Resultan Ineficaces Para atender Los reclamos En defensa De otros derechos De las comunidades Encontramos Entonces Nosotros En Colombia Algunos elementos De Normativos Que restringen Esta protesta Voy a Este derecho Perdón Voy a mencionar En primer lugar La ley de seguridad Ciudadana Ya es del conocimiento De la honorable Comisión Y del gobierno De Colombia Que los defensores Hemos indicado Que al reformar El código penal Y establecer El delito De obstrucción De las vías Públicas Se estaba Atentando Contra este derecho Porque es el acto Natural Y la vía Natural De poder Adelantar Una protesta No obstante Con esta Norma Que ya ha Generado Problemas Y que ya Ha ocasionado Las detenciones Arbitrarias Que mencionaba Mi colega Franklin Castañeda Debemos decir Que justamente Con ocasión De estas Grandes jornadas De protesta En el país El ministerio De defensa Acaba de presentar El proyecto De ley 091 De 2013 Que Entre otro Conjunto De normas De carácter Penal Y que De reforma Al código Al código Procesal Penal También Agrava El llamado Delito De obstrucción De vías Públicas Aquí quiero Llamar la atención En dos cosas Honorables Comisionados Y comisionadas Lo primero Es que No es Del resorte Si bien Tienen la facultad Legal De la iniciativa Legislativa No es Del resorte Usual Del ministerio De defensa Presentar Reformas A la legislación Penal Colombiana Es usualmente Conforme a la Política criminal Lo presentan El ministerio De justicia Y el ministerio Del interior Pero acá En el fragor Pues de la lucha Social Y de las mesas De negociación El ministerio De defensa Se adelanta En presentar Un proyecto Que agrava Repito Porque incluye Muchos más Conductas Que por ejemplo Llevarían a penalizar Inclusive Inclusive La 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 Obstaculización Digámoslo así Entre comillas La interrupción Temporal Del transporte Público Hasta la temporal Del transporte Público Es Y adicionalmente Este delito Trae unos agravantes Como por ejemplo Que dice La El proyecto De ley Que las personas Que inciten Participen Ayuden Colaboren Etcétera Etcétera A este tipo De jornadas Si están Sin identificación Es decir Con capuchas Como es muy usual Sobre todo En el sector estudiantil Por temor También a la represión De la policía Estas personas Estarían En una condición Particular Lo cual Los haría Creadores A una sanción Adicional Es decir A un agravante Esto nos parece Pues muy grave Porque vamos Tendríamos De aprobarse Esta ley Estas disposiciones Tan arbitrarias Tendríamos De entrada Unas negativas Repercusiones En el sector Estudiantil Debemos mencionar También que Este proyecto De ley Trae Y trae Normas Como Crean Los jueces Y fiscales En flagrancia Nosotros creemos Que esta norma Generaría Pérdida De la independencia Y la imparcialidad Del poder judicial Y estaríamos En una pérdida Significativa De las garantías Judiciales Que los jueces De control De garantías Han venido Promoviendo Finalmente Debo decir Que o hay otra norma Que obstaculiza La protesta social Y está consagrada En el código Nacional de policía Que autoriza La policía Nacional A detener A las personas Entre comillas Para protegerlas Es decir Que si hay personas En situación De exaltación Como suele suceder Cuando la policía Lo agrede a uno En medio de una manifestación Y uno reacciona No me coja No me golpee Etcétera Etcétera Puedo ser detenida Porque me encontraría En una situación De exaltación Que me llevaría A que me protegiera Estas son pues Normas Que le diríamos A la honorable comisión Que por favor Inste al Congreso De Colombia A que las derogue O a que no se apruebe Este proyecto De ley Porque están En el margen De lo que la honorable Comisión ha dicho La criminalización Del discurso De defensa De los derechos humanos A través del ejercicio De la protesta social Como última vía Para reclamarlos No voy a referirme De los riesgos De un nuevo intento De constitucionalización Del fuero penal militar Del proyecto de ley Del ministerio de defensa Que pues ya la honorable Comisión conoce la situación Quisiera referirme Rápidamente a dos temas El primer tema Tiene que ver con Que la policía nacional Y la Un importante grupo De la fuerza pública Durante las movilizaciones Actuó como un verdadero Aparato criminal Aparato criminal Que desconoció Todas las normas En materia De defensa De los derechos humanos Y libertades fundamentales Quisiera decir Que el gran peligro De todo este tema Es que un importante Número de casos Han pasado A la jurisdicción Penal militar Estamos hablando De más de 45 Investigaciones En el caso De investigaciones Que son Reportadas Por la inspección General del ejército Situación que Para nosotros Evidencian La posibilidad De que estos crímenes Queden en la impunidad Y segundo No solo nos enfrentamos Durante esta etapa A detenciones arbitarias Sino a detenciones A detenciones secretas Yo quisiera mostrar En parte de las cifras De las cifras oficiales Durante el paro No coinciden La policía nacional Nos habla de Alrededor de 837 Capturas Y la fiscalía general De 685 personas Lo que nos indica Que hay más de 152 personas Hoy que no sabemos Dónde están En ese sentido Los aquí presentes Quisiéramos hacer Cinco grandes propuestas Si usted me lo permite Comisionado Usar del tiempo Lo primero Tiene que ver Con instar Al gobierno de Colombia A respetar El derecho A la protesta social En segundo término Requerimos El cumplimiento De las recomendaciones De organismos internacionales Requerimos Al Estado de Colombia El cumplimiento De las recomendaciones Dirigidas a no criminalizar El discurso De la defensa De los derechos humanos Y la protesta social Referida Asimismo En desarrollo El principio De integración De los sistemas De protección De derechos humanos Solicitamos Instar al Estado Colombiano A adoptar medidas Inmediatas Que incorporen Estándares de protección Conformados Y contenidos En el informe De la oficina De la alta comisionada En tercer momento En tercer momento Requerimos El desmonte De las normas Y mecanismos De control Ciudadano Que desconocen Y promueven Las agresiones Y restringen El derecho A la protesta Entre ellos El desmonte Del escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD Por ser una estructura Comprometida En constantes Reiterados Y graves abusos A las violaciones De los derechos humanos Cuarto La creación De mecanismos Para proteger El derecho A la protesta Social Entre ellos La elaboración Concertada De un protocolo De manera especial Queríamos solicitar A la Comisión Interamericana Que dado Que el gobierno De Colombia Mantiene una abierta Invitación A la honorable Comisión Para que adelante In situ Las actividades Relacionadas Con sus funciones Solicitamos Una visita Conjunta De la Relatoría Para la Libertad De Expresión Y la Relatoría Para Defensores Muchas gracias Gracias A los representantes De las organizaciones Solicitantes Como se habrán percatado Se ha incorporado A la audiencia A la comisionada Rosmaría Antoana Así como La secretaria Ejecutiva Adjunta Elisabeth Abimers Tiene el uso La palabra A la delegación Del Estado De Colombia Embajador Andrés González Por favor Señor presidente Muchas gracias A usted A todas Las comisionadas Secretaria Un saludo De colombiano A todos Los Y a todas Las asistentes De las organizaciones Sociales Y del colectivo De abogados Lo primero Presidente Es expresarles Que para nuestro país Para nuestro gobierno La protesta social Es un elemento Esencial De nuestra democracia Sagrada La respetamos La vamos a defender Le daremos Todas las garantías Que así nos impone Nuestra constitución Desde luego Una Tarea Fundamental De todos Nosotros Es que esa Protesta social Sea sin violencia El compromiso Fundamental Nuestro Y de todas Nuestras generaciones Es tramitar Las diferencias Los conflictos Las necesarias Diferencias Que presenta Una sociedad Sin violencia Tramitarla A través De los mecanismos Institucionales De respeto De justicia Y por ello Todos tenemos Que fijarnos Ese propósito Fundamental En una patria En un país Que ha tenido Tantos años De violencia Y de dolor Nosotros Lamentamos Profundamente Ninguna De esas muertes Ha habido ocurrir Ninguna De colombianos Ninguno De esos heridos No podemos Entender El uso De armas En una Protesta pacífica Y tenemos Que hacer Todo lo que Este a nuestro Alcance Para que tramitemos En todos estos años En los cuales Estamos construyendo Un nuevo país Que esas diferencias Se den sin violencia Y a eso Tenemos que trabajarle Y no podemos Entender la estigmatización Por ningún motivo De ningún líder De ninguna Organización social Y todos Debemos trabajar En conjunto Para evitar Que las organizaciones Alzadas en armas Toquen ese terreno Sagrado De la protesta social Es un atentado Es un atentado Contra la protesta social El que Cualquier tipo De organización Al margen De la ley De alzados En armas Penetre Estos espacios Porque nos causan Un mal enorme A todos Y a la protesta Social en sí mismo De manera que La gran mayoría De personas Que son la gran mayoría De bien Que ejercen Su derecho A esa protesta En forma Institucional Y pacífica Ha de contar Con todas las garantías Del estado En esta materia Muchas gracias Por plantear Porque hace parte De esa expresión De civilización Y entendimiento Que haya propuestas Sobre la mesa Que haya retos comunes Que vayamos a tener Que analizar Conjuntamente Para cumplir Creo que eso Nos señala un camino Y los invitamos A ustedes A que sigamos En este camino Del diálogo En este momento El ministro del interior Y distintos funcionarios Del gobierno colombiano Están sentados A la mesa En distintos lugares Del país Con ustedes Queremos seguir En esa tarea Se invitamos A seguir En esa tarea Porque así es Que construimos País Así es Que sacamos Adelante Una nación En la cual Todos estamos De acuerdo Que tiene que ser Pacífica Y que tiene que salir Precisamente Hacia una solución Negociada Y política A los diferentes Conflictos De manera Presidente Que en ese orden De ideas Nos parece muy importante Esta audiencia Aquí con nosotros Para uso de la palabra La doctora María Paulina Rivero Del Ministerio del Interior El señor Vice Ministro De Defensa Y las autoridades De Fiscalía Y de Justicia Que finalmente Han de tramitar Aquellos puntos En los cuales Necesariamente Hay que intervenir La institución judicial Doctora María Paulina Muchas gracias Un saludo Señor Presidente Y a los apreciados Peticionarios En Colombia La protesta Social Pacífica Cuenta con una Protección legal Y constitucional Compatible con los Estándares Internacionales Sobre derechos Humanos A saber La Declaración Universal De Derechos Humanos El Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Y la Convención Americana De Derechos Humanos Para sólo mencionar Algunos Reconocen El derecho De reunión Subrayo Pacífica Y la procedencia De restricciones De tipo Legislativo Subrayo De nuevo En interés De la seguridad Nacional De la seguridad Pública Del orden Público O para proteger La salud O la moralidad Pública O los derechos Y las libertades De otros La constitución Política De Colombia Establece a su vez Que toda parte Del pueblo Puede reunirse Y manifestarse Pública Y pacíficamente La ley 1453 De 2011 A la que ha hecho Alusión Nuestra amiga Luz Estela Tiene este sentido Y orientación Los artículos De ella Que juzgan Los peticionarios Como normas Abusivas Desproporcionadas Y constitutivas De trabas legales Para el ejercicio Del derecho Se refieren A los tipos Penales De obstrucción De vías públicas Que afectan El orden público Perturbación En servicio De transporte Público Colectivo O oficial Y violencia Contra servidor Público Fue al examinar La constitucionalidad De los artículos Antes mencionados Que el máximo Tribunal Constitucional Colombiano Encontró Que Abro comillas No son contrarios A la constitución Política Pues no violan El principio De legalidad Y que Solo la protesta Pacífica Goza De protección Constitucional Y que Generalmente Las limitaciones A su ejercicio Y manifestación Se encuentran Vinculadas Al mantenimiento Del orden público Subrayo Determinando Una única Condición Que sea pacífica O sea Sin violencia Armas Ni alteraciones Graves Al orden público Cabe aclarar Pues Que el sentido De estas disposiciones No es restringir La protesta Social Lo que se prohíbe Es el recurso A la violencia Y actos Que atenten Contra las libertades Como ocurren En países Consolidad De las democracias Consolidadas Como México Italia Francia O Alemania Descendiendo Al plano De la realidad Ciertamente En Colombia Se han presentado Varias Y multitudinarias Manifestaciones Que pueden ser Consideradas Ejemplos De cómo Las manifestaciones Sociales Pueden llevarse A cabo De manera Pacífica En nuestro País Ellas Han sido Importantes Han tenido Impacto Nacional Y han llamado La atención De las autoridades Para una respuesta Efectiva A los legítimos Propósitos De los manifestantes De procurar La intervención Del Estado En punto A la garantía De los derechos Como las que Se ven en pantalla Por último El Estado Colombiano Ha mantenido Una permanente E inquebrantable Voluntad De diálogo Y de concertación Y ha logrado Acuerdos Y ha adquirido Compromiso En el contexto De la protesta Social En la pantalla Podrán ver Ustedes Las 16 Más importantes Mesas De acuerdo Instaladas En las que Se ha logrado Un importante Número De acuerdos Todos En su fase De cumplimiento La participación Del señor Vicepresidente De los ministros De los gobernadores Y alcaldes De las zonas De movilización Y protesta Denotan la importancia Que el gobierno Nacional Asigna Estas preocupaciones Sociales Y su interés De brindar Garantías Para el diálogo La búsqueda De efectiva De soluciones Y el cumplimiento De compromisos El gobierno Del presidente Juan Manuel Santos Calderón Agradece Y valora El acompañamiento En estos espacios De la defensoría Del pueblo La iglesia Y los representantes De los órganos De Naciones Unidas Ante la protesta Pacífica Sin arma Ni violencia Como parte De la expresión De la democracia La respuesta Es la apertura Al diálogo Y la comprensión De las preocupaciones Sociales Con seriedad Y responsabilidad Muchas gracias Gracias señor embajador Señor presidente Señores comisionados A los peticionarios Un saludo muy especial A Olga Quintero Con quien tuve La oportunidad De estar sentado En las mesas De negociación Del Catatumbo Por varias Varias semanas El Estado colombiano A través del gobierno Nacional Y la fuerza pública Respetan el derecho A la protesta Pacífica Tal y como está Establecida En el artículo 37 De la constitución Política de Colombia Que literalmente señala Toda parte del pueblo Tiene derecho A reunirse Pública y pacíficamente Solo la ley Podrá establecer De manera expresa Los casos En los cuales Se podrá limitar El ejercicio Es así como Las autoridades Administrativas Y gubernamentales Autorizan Toda clase De movilizaciones Y concentraciones Y además La Policía Nacional De Colombia En la planeación De estos servicios Invita a los organizadores A coordinar previamente Todo lo relacionado Con los aspectos Inherentes A estas libres expresiones Autorizadas Por la ley El Estado Colombiano A través de la Fuerza Pública Y en especial De la Policía Nacional Respeta Y protege La protesta Social Señor Presidente Y a los ciudadanos Que apoyan Las causas Que buscan Reivindicar Los derechos De los colombianos Sin embargo En algunos casos Y como lo veremos En el video Que se va a mostrar A continuación Y debido a las acciones Violentas Y a la vulneración De los derechos De muchos otros colombianos Afectados por dichas acciones Fue necesario El uso de la fuerza Conforme a los protocolos Establecidos En materia De derechos humanos Ello En atención A la magnitud De las acciones violentas Que protagonizaron Algunos terroristas Que se infiltraron En las manifestaciones Utilizando armas No convencionales Y convencionales En particular Tatucos Changones Papas bombas Y hasta materia fecal Todas ellas De efecto indiscriminado Es decir Con características No propias De la movilización pacífica Sino actos De violencia extrema Que demuestran Que en algunos casos No se trataba De campesinos Sino de personas Con conocimiento Con entrenamiento Y uso de este tipo De armas hechizas Propias De los grupos terroristas En Colombia Que afectaron La integridad física De la población civil Y de la misma Y de la misma fuerza pública En total 450 integrantes De la fuerza pública Heridos Mutilados Y uno que resultó Desafortunadamente muerto Fuerza pública Que se vio en muchas ocasiones Sobrepasada En número de personas Y rebasada Frente al tipo De armas usadas Honorables comisionados Honorables comisionados Las imágenes que van a ver Hacen imposible pensar Que todos los manifestantes Eran humildes campesinos Cuesta trabajo creer Que nuestros campesinos Usan armas de fuego Usan armas de efecto indiscriminado Tanto contra la población civil Como contra las autoridades En vista a lo anterior El gobierno nacional Quisiera presentar Los siguientes argumentos Primero El gobierno garantiza Y respeta El derecho De la protesta social pacífica Sin afectación A la vida Y la integridad física Y sin la destrucción De bienes públicos Y privados El gobierno garantiza Y respeta La protesta social pacífica Sin el uso De armas no convencionales Y estrategias propias De los grupos terroristas Que causan Violencia extrema Y ponen en riesgo A los manifestantes Y la integridad física A los miembros De la fuerza pública Algunos de los cuales Resultaron gravemente Lesionados y muertos El gobierno garantiza Y respeta La protesta social pacífica Sin el uso De niños Niñas Adolescentes Personas en condición De discapacidad Y personas de la tercera edad Quienes fueron utilizadas En la protesta A manera de escudo humano El gobierno garantiza Y respeta La protesta social pacífica Sin obstrucción De las vías Que afectan La economía nacional El empleo De los ciudadanos Y que vulnere Los derechos fundamentales Y otros derechos De cientos de miles De ciudadanos colombianos Como sucedió En el departamento De Norte de Santander Con los bloqueos Que sitiaron prácticamente A la ciudad de Ocaña Y al mismo municipio De Tibú Donde fueron cancelados Más de 2.500 Contratos laborales El gobierno garantiza Y respeta La protesta social pacífica Sin afectar El derecho a la salud Al trabajo Al medio ambiente La libre locomoción Toda vez que Por ocasión De los bloqueos Se puso en grave riesgo La estabilidad sanitaria Y alimentaria De las poblaciones afectadas Ni siquiera La intervención De la Cruz Roja Y de las Naciones Unidas Lograron incidir significativamente En quienes aprovecharon La protesta social Para realizar Actos de violencia Y criminalidad El gobierno garantiza Y respeta La protesta social pacífica Sin generar confinamiento Porque mientras Un gran número de personas Se dedicaron A realizar actos violentos Miles estaban confinados Padeciendo hambre Es así Que se hizo obligatoria La protección Y evacuación De 2.629 personas En Tibú Para lo cual Fue necesario El uso De un gran número De recursos A manera de ejemplo Se realizaron 74 vuelos de aeronaves De nuestra fuerza aérea Y se trasladaron Más de 200 toneladas De alimento Para atender Y de medicamentos La población afectada Como consecuencia De los bloqueos Y de las acciones violentas El gobierno garantiza Y respeta La protesta social pacífica Sin afectación A las misiones médicas Toda vez que Con los bloqueos A las ambulancias En algunos casos Se les impidió el caso Afectando la salud De los niños Ancianos Enfermos graves Y medios de comunicación Quienes fueron afectados En su vida Integridad Y libertad Por las obstrucciones Ellos también tienen Los derechos De los derechos humanos El gobierno garantiza Y respeta Una protesta pacífica Con respeto A los derechos De los miembros De la fuerza pública Quienes día a día Entregan la vida Al servicio De las libertades De todos los colombianos De otra parte Los hechos En los que se denunció Algún exceso De la fuerza pública Que rechazamos Señor presidente Señores comisionados Que no aceptamos No toleramos Esos hechos aislados Por cuenta De integrantes De cualquier fuerza Pública en Colombia Y en particular De lo que aquí Se ha mostrado En el caso Del ESMAD Hechos que están Siendo investigados Y que estamos En toda disposición A apoyar y colaborar Con las autoridades Del ministerio público Y de la fiscalía Para que sean aclarados Y si es necesaria La aplicación De sanciones disciplinarias Y penales Igualmente Quiero decirles Que la policía Adelanta 29 Investigaciones internas Bajo la vigilancia especial De la procuraduría General de la nación Y se encuentran Bajo el debido proceso El uso de la fuerza Únicamente se empleó Frente a hechos violentos Que estaban vulnerando Los derechos del resto De la población El orden público Y la convivencia Porque es deber Del Estado Y de la fuerza pública Proteger a todos Sus conciudadanos Es importante mencionar Que previo a su uso Se realizaron Más de 12 reuniones Del alto gobierno Con los representantes De las comunidades Para atender La situación Por la vía del diálogo Es decir Se privilegió Espacios de concertación Antes de acudir A la intervención Policial Conforme a los protocolos Vigentes Y en razón A la vulneración De los derechos fundamentales De miles De cientos De miles de colombianos Los medios utilizados Fueron los estrictamente Dispuestos por la ley Los reglamentos La doctrina Y las buenas prácticas Policiales Para atender Este tipo de manifestaciones Por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios Asimismo Es importante señalar El profesionalismo De los miembros De la policía Para atender Este tipo de movilizaciones En los cuales Se puso en práctica No solo los adecuados Procesos de capacitación Y entrenamiento Sino el debido control Realizado por la Defensoría Del Pueblo Y los mandos internos A la aplicación De los protocolos Vigentes Antes Durante Y después De todo procedimiento Se apoyó Y respetó La protesta social Como lo decía Nuestro embajador Andrés González En zonas geográficas En zonas geográficas Como el Catatumbo La cual tuvo Una duración De 53 días Aquí no se puede decir Que hubo represión De la protesta 53 días Que se permitió El derecho constitucional A la protesta Y solo se levantó Hasta que las comunidades Así lo manifestaron Y después de una solución Consensuada Con el gobierno Que hoy todavía Continúa en mesas De negociación Para esa zona del país Señores comisionados Las imágenes Que pudieron observar Y lo que les acabo De manifestar Demuestran que El gobierno nacional La fuerza pública No respondió A la protesta social Con estigmatización Ni mucho menos Con represión Como lo dije Y lo reitero El uso de la fuerza Solo se realizó Para proteger la vida Y la integridad De la población Que quedó inmersa En medio de las acciones Violentas De aquellos En algunos casos Específicos Que se involucraron Con otras intenciones En las marchas Y las protestas realizadas Finalmente Permítame un minuto Simplemente para comentar Que en lo que hace referencia A los proyectos de ley En lo que hace referencia A todas las medidas Que el gobierno nacional Le propone Al Congreso de la República Es en el Congreso de la República Donde se da el verdadero Debate democrático En nuestro país Y es en medio Del gobierno nacional Con el acompañamiento Del Ministerio de la Justicia En una discusión Que venimos llevando En el Consejo De Política Criminal Que todas estas medidas Que aquí se han cuestionado Van a tener seguramente Un tránsito Para proteger aún más Los derechos De todos los colombianos Muchas gracias Gracias presidente La directora de Fiscalía Buenos días A todas Y a todos La Fiscalía General De la Nación Presenta informes Sobre las investigaciones Adelantadas Con ocasión De los hechos Constitutivos De delito Que se presentaron En los recientes Paros llevados a cabo En el territorio nacional Sobre el particular Debo manifestar En primer lugar Y de manera categórica Que la Fiscalía General De la Nación Tal como lo ha señalado En diversas oportunidades El Fiscal General Doctor Luis Eduardo Montalegre Linet No investiga Ni judicializa La protesta social Por sí misma Por el contrario Vela por su protección Y por garantizar El derecho Que tienen Todos los ciudadanos De asociarse Y expresarse Libremente Lo que la Fiscalía Está investigando En cumplimiento De su misión Constitucional Consagrada En el artículo 250 de la Carta Son los excesos Constitutivos De delito Cometidos Por diversas Personas Durante el desarrollo De esos paros Las cuales En su gran mayoría Fueron capturadas En situación De flagrancia Cuando obstruían De manera Ilícita Las vías Públicas Impidiendo El paso De los vehículos De transporte Masivo O las misiones Médicas Lanzando O portando Artefactos Explosivos Ejerciendo Violencia Contra servidores Públicos Incendiando Automotores Y o edificaciones Dañando Bienes Muebles Incurriendo En actos De terrorismo O atentando Contra el medio Ambiente O los recursos Naturales Es así Como Por los hechos Constitutivos De delito Ocurridos En la región Del Catatumbo Durante el mes De junio De 2013 Se adelantan En la actualidad 22 casos Entre los que Se encuentran Incluso El incendio Intencional De que fue objeto La sede De la Fiscalía De Tibú De donde fue rescatada La fiscal Local De ese municipio Varios De esos procesos Ya tienen escrito De acusación Y formulación De imputación Y o solicitud De medida De aseguramiento Que ha elevado La fiscalía Y que han sido Avaladas Por los jueces De control De garantía Quienes Las han encontrado Ajustadas A la constitución Y el ordenamiento Jurídico Es de resaltar Que se están Investigando También Las circunstancias En las que se Produjo La muerte Violenta De cuatro personas En el desarrollo De estos hechos Ahora bien En lo relacionado Con los hechos Con características De delitos Ocurridos Durante el paro Campesino O agrario Efectuado En el mes De agosto De este año Y los desmanes Que se presentaron En algunas ciudades Del país Como los sucedidos En Bogotá Se están adelantando Actualmente Más de 150 Indagaciones Por los punibles De obstrucción De vías Daño en bien Ajeno Azonada Perturbación Al servicio Público De transporte Receptación Hurto Calificado Y agravado Etcétera Igualmente Se están Investigando 89 Denuncias Formuladas Contra miembros Del ESMAD O agentes De la Policía Nacional Por los delitos De lesiones Personales Daño en bien Ajeno Abuso De función Pública O autoridad Homicidio Tentativa De homicidio Entre otras Es de notar Que las direcciones Seccionales De fiscalías Reportaron Que durante el paro Campesino O agrario Se produjo La muerte En circunstancias Violentas De cinco Personas Hechos Que también Están siendo Objeto De investigación Por parte De la Fiscalía General De la Nación Asimismo Cursan En la Fiscalía Veinte Investigaciones Por denuncias Formuladas Por diferentes Personas Que afirman Que en algunas Poblaciones Los campesinos Fueron Obligados Extorsionados O constreñidos Por organizaciones Armadas Que operan Al margen De la ley A participar En esas Marchas O paros So pena De verse Obligados A abandonar Sus tierras O viviendas Denuncias Que resalto No están Dirigidas Contra ninguna De las organizaciones Defensoras De los derechos Humanos O asociaciones Sindicales Peticionarias De esta audiencia Finalmente Concluyo Indicando Que en lo que Respecta A la Fiscalía General De la Nación Se ha actuado Se actúa Y se actuará Se seguirá actuando Con absoluta Objetividad Y con observancia Estricta De todas las garantías Del debido proceso Y el respeto Integral De los derechos Humanos De quienes Están siendo Objeto de investigación En todos estos casos Con sujeción A los principios De independencia Y autonomía Que gobierna La rama judicial De la cual Hace parte La Fiscalía General De la Nación Con su venia Un minuto Para la Procuraduría Bueno Buenos días La Procuraduría General De la Nación Adelanta Actualmente Adicionalmente A la vigilancia De los procesos Internos De la Policía Nacional A los que Hizo referencia El señor Viceministro De Defensa 46 procesos Disciplinarios Por posibles Faltas cometidas Por funcionarios De la fuerza Pública Dentro del marco De las recientes Protestas sociales Y se ha solicitado A la población Aportar pruebas Que permitan Identificar A los responsables Al igual que Las circunstancias Específicas De tiempo Modo Y lugar En las que Se habrían podido Cometer Adicionalmente Desde el punto De vista Preventivo Se adelanta Una acción De acompañamiento A la revisión De los protocolos Existentes De actuación Y uso De la fuerza Del escuadrón Móvil Antidisturbios Al igual que Sobre la asimilación De estos protocolos En el entrenamiento De sus miembros Esta actuación Concluirá Con recomendaciones A la fuerza Con miras A garantizar Que sus operaciones Enmarquen Dentro del respeto A los derechos Humanos Y de los manifestantes Y el respeto Por la protesta Social pacífica De igual manera Se solicitó Información Y se realizaron Recomendaciones Sobre las medidas De militarización De las ciudades Buscando igualmente Su respeto De los estándares Internacionales Y nacionales De derechos humanos Finalmente La Procuraduría General de la Nación Le ha solicitado Tanto a las manifestantes Como a los miembros De la fuerza pública Actuar dentro Del respeto De los derechos Humanos De terceros Y ha manifestado Que vigilará El cumplimiento De los acuerdos Logrados entre el gobierno Y manifestantes Haciendo presencia Como observadora En las negociaciones Adelantadas En los paros Del catatumbo Campesino Y reciente minga Indígena Resaltando siempre La legitimidad De la protesta Pacífica Dentro del respeto De la ley Muchas gracias Gracias a la delegación Del estado Por su presentación Ciertamente La comisión Interamericana Recibe con Preocupación Los Diversos Actos Que ponen Desconocimiento De carácter Violento Y con uso Desproporcionado Del uso Del uso De la fuerza Relacionados Con la protesta Social Yo pediría Que también Este Se nos Precisara Precisamente También Si de los Que se nos Están Haciendo Nuestro Conocimiento Y hubo Un uso Desproporcionado De la fuerza Son los mismos La verdad Este Hay aquí Un Diferendo Y no tengo Elementos En este momento Para identificar Si se trata De los mismos Actos En general Cualquier Acto Violento Es condenado Por parte De la comisión Y pediría Que se haga Una precisión Sobre esto Y sin duda Se investigue Se investiguen Los hechos Se identifique Y procese Y sancione A los responsables Y la comisión Estará Atenta A que A que Esto Se esclarezca Y que en general Yo pediría Que también Se tenga presente Que todo Discurso De estigmatización O que Se generaliza De que Los líderes Sociales O que En el En el Ejercicio Del derecho De la protesta Social Pacífica Se condene O que hay Supuestos Terroristas Cuando no hay Siquiera Una calificación De algún Órgano Judicial Que así Lo Determine Es Es un Discurso Efectivamente Estigmatizante Y que Inhibe El ejercicio De los derechos Yo pediría Que efectivamente Se cuide Y se garantice El ejercicio De los derechos Para que En general A través de A cualquier tipo De generalización Yo le preguntaría Además de que Le solicitaría A las organizaciones Peticionarias Y en general También A la delegación Del estado Que en su oportunidad Aporten Información Que nos Permite Esclarecer De qué Hechos Estamos Hablando Y en cuáles Se hizo Este Uso Desproporcionado De la fuerza O en general De la violencia Que nos Aporten Mayores Elementos A la comisión Para que Demos Seguimiento A A estos Hechos Para que También Se llegue Reitero A Determinar Identificar Procesar Y sancionar A los responsables Y Se habla También Y se han Mencionado De diversos Tipos Que se han Utilizado Para Criminalizar La protesta Social Se afirma También Se menciona Que Se adujo Que Violarían O serían Incompatibles Con el Principio De legalidad Se ha Mencionado De que Algunos Por parte De la Delegación Del Estado De que Algunos Tipos Ya Habrían Sido Considerados Constitucionales Por los Órganos Jurisdiccionales Yo quisiera Consultar A las Organizaciones Peticionarias Si Ya Hay Se Utilizaron Algunos Recursos Internos Efectivamente Para Para Cuestionar La 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 El Principio De legalidad De estos De estricta Legalidad Por parte De estos Tipos Penales Cuáles Serían Los Resultados Que nos Se sirvan Proporcionar Este Esta Información O por qué Ustedes Considerarían Que Seguirían Siendo Incompatibles Con los Estándares Internacionales Además Si nos Nos Podían Proporcionar Información Acerca De El Número De Personas Que Habrían Sido Sujetas A Este Tipo De O Procesadas Por Estos Tipos Penales Que nos Proporciona Esta Información Para que Le demos Seguimiento Desde la Comisión Interamericana Y Le Consultaría Al Estado Cuáles Son Las Medidas De Protección Que Estaría Adoptando Para Proteger A Los Manifestantes Antes Durante Y Durante Las Protestas Sociales Se Habla De Los Protocolos Que Se Adequan A Los Estándares Internacionales Quisiéramos De Todos Modes Tener Conocimiento De Ellos Les Consultaría Mis Colegas Si La Comisionada Rosmar Antuano Por favor Good Morning Everyone Petitioners And The State Clearly Colombia Is Of Great Concentrales We Have Made A Visit Beyond It A Unique Case And There Is A Pending Report An Active Report On The Issues Sorry For My Voice And I Welcome We All Welcome Additional Information In That Maintenance Of Public Order And We All Know That There Is A Balance To Be Struck So On Both Sides So Both Persons Who Wish To Protest And The State To Ensure That There Is Not Excessive Force Or Disproportionate Force To Be Many Years Their Land Is Still In Dispute And It Seems To Me That That Has Been A Catalyst For Violence On The Part Of The Peasants So I Would Have Like Some Information That Is Background Information Which Has A Bearing On Protests To See Where We Are In Relation To That Assertion By The Petitions And Also About The Proposed Law I Think It Was Said It For Law If My Understanding Was Correct To Reform The Criminal Code In Particular That Certain Types Of Conduct For Example The Obstruction Of Roads Could Now Be A Criminal Offense I Found That To Be Very Disturbing Because Although Certain Offenses That Could Take Place Within A Protest Could Well Be Offenses Obstruction Of Roads Might Be One The Criminalization Of Those Offenses I Thought Would Be An Unusual Step And Not Easily Warranted In Any Democracy It Would Seem On The Face Of It That It Could Be You Could Regard It As A Creeping Encroachment If You Like Against Fundamental Liberties Such As Your Freedom Of Movement And Your Right Associates So It's One Thing To Have An Offense But Another To Have It Be A Criminal Offense Which Is A Much Weightier Kind Of Offense So I Wanted Clarification On That And I Would Wish That The Proposal For The Law That We Would Get The Actual Proposal So That We Could Study Them Further And Also The Concept That Was Raised By The Petitioner That One Could Be Arrested For Protection That I Also Found To Be A Very Unusual Concept Which Seems And The Face Of It To Run Counter To International Human Rights Standards So What Is This Idea That One Could Be Arrested Simply For One's Protection And Arrested Again For Criminal Liability That Is A Very Alien Concept I Didn't Hear A Response On Either Of These Two Points By The State So We Would Need To Get Information On That And There Was Also An Allegation In Relation Justice And We Have Said A Lot About The Use Of Military Justice In Columbia The Commission That Is But I Also Heard That Part Of The Problem Was That There Was Secret Activities So The Idea That It's One Thing To Have Activities And We Have Made Our Views Known On Military Justice And There Are Certain Laws Which We Have Pronounced Upon Or Talked About And Had Dialogue With But It's Another Issue Altogether If There Are Secret Activities Can We Say Anything About That I Would Like Some More Information About It And Indeed The Investigations That We Are Hearing About Yes The State Has Acknowledged It Would Seem That There May Have Been Or There Has Been Use Of Excessive Force Perhaps In Isolated Instances We Don't Really Know I Agree With Commission President That Information Is Contradictory And We Are Not Sure Whether We Are Talking About The Same Incidents But We Would Like To Have Specific Examples Of Those Investigations Specific Information Detailed Information On Which On On Been Investigated I Noticed That When The Catalogue Of Offences That Protesters Were Being Arrested For Was Being Read Out I Heard Things Like Theft And So On But I Didn't Hear Specifically For Use Of Violence On Their Part I Heard A General Comment That Protesters Were Also Using Force But I Didn't Hear Perhaps I Missed It But I Didn't Hear That There Was Specific Arrest For That Which Says To Me That There Wasn't Information To Ground Arrest For That So I Would Like More Information About These Investigations And Whether There Have Been Any Decisions In Relation To Excessive Violence So This Is Something Has Already Been Pronounced Upon By Another International Organization So One Would Have Assumed That There Would Have Been A Response So I Para Traer Estos Conflictos En Este Momento Tan Importante Que Vive Colombia Me GUSTARIA Entender Que Faltó En Esos Cuatro Años De Negociación Que Faltó Que Llegó A Este Estado De Necesidad De Protesta Social Me GUSTARIA Saber Si Hay Un Informe De La Defensoría Del Pueblo En Relación A Estos Hechos Que Ustedes Están Denunciando Y Me GUSTARIA Saber Por Parte Del Estado Por Que La Utilización De Las Fuerzas Armadas Para El Control De Las Protestas Y Por Último Si Mencionaron De Parte De La Sociedad Civil Una Acusación De Paramilitarización Si Nos Pudieran Dar Más Información Al Respecto Muchas Gracias Presidente Gracias La Secretaria Elisa De Murch Una Breve Pregunta En Seguimiento De Los Comentarios De Los Comisionados Y es Una Pregunta En Cuanto A La Investigación De Presuntos Casos De Uso Individuo O Excesivo De La Fuerza Los Peticionarios Hicieron Referencia A Investigaciones Tanto En El Fuero Militar Como En El Fuero Ordinario Y Quería Freguntar Un Poco Más Sobre Los Criterios Que Se Apliquen Para Tomar La Decisión De Aplicar La Una O La Otra Gracias Gracias Tienen Las Organizaciones Peticionarias Tres Minutos Y Evidentemente Es Insuficiente Y Estamos Conscientes Pero Podrán Proporcionar Toda La Información Complementaria Por Escrito Que Decía Señor Presidente Muchísimas Gracias Con Relación A Varias De Las Inquietudes Y Por Supuesto También Frente A La Presentación Que Hace El Estado Colombiano Coincidimos En Que Parecíamos Asistir A Dos Protestas Diferentes En En Primer Lugar La Presentación Que Nosotros Hacemos Dista Mucho De Lo Que Señala El Señor Delegado Del Ministerio De Defensa En El Sentido De Que La Reacción De Fuerza Pública Fue Solo Frente A Hechos Violentos Vimos Como La Policía Atacó A Personas Indefensas Que Estaban Incluso Dentro De Sus Viviendas Igualmente Se Hace Referencia En La Presentación A Que Toda La Redacción Se Hizo En Uso De Las Buenas Prácticas Policiales Nosotros Vamos A Presentar Un Informe Elaborado Por El Observatorio De Derechos Humanos De La Coordinación Colombia Eléctricos Y Otras Manifestaciones Frente A Personas Detenidas Pero Incluso Casos De Actos Sexuales Contra Hombres Y Mujeres Particularmente En El Departamento De Boyacá Es decir Para Nosotros Esto No Tiene Absolutamente Nada Que Ver Con Una Reacción De La Fuerza Pública Y Mucho Menos Dentro De De Los Estándares De Protección De Derechos Humanos A Los Que Hicieron Referencia A Varias De Las Intervenciones En Segundo Lugar Frente A La Pregunta De La Comisionada Antoine Quisiéramos Aclarar Que La Ley 1453 Ya Está Aprobada Y Está En Ejercicio De Echo Estamos Hablando De Más De 800 Personas Detenidas En El Marco De Las Manifestaciones Y Un 70 Por De Ellas Fueron Detenidas Por El Delito De Obstrucción A La Vía Pública Que Está Penalizado En El Artículo 25 De Dicha Norma Con Penas De 4 O 8 Años Pero Que Incluso Se Pueden Agravar Hasta 15 Años Si Por Ejemplo Se Establece Que Es Contra Miembros De La Fuerza Pública Es decir Son Penas Muy Altas Frente A Una Conducta Que Es Propia De Una Manifestación Y De La Protesta Es decir Nosotros No Concebimos Una Protesta Sin Una Obstrucción De La Vía Pública Eso Sería Una Convención O Un Seminario Igualmente En El Tema De Protección A La Protesta Nos Parecen Absolutamente Graves Las Situaciones De Estigmatización A Los Líderes Campesinos Agrarios Líderes Estudiantiles Y Otro Tipo De Líderes Sociales En Los Cuales Se Significa Prácticamente Una Declaración De Objetivo Para Ser Objetivo Militar En Lo Que Tiene Que Ver Con Los Espacios De Concertación Quisiéramos Señalar Que En Efecto Existen Diferentes Espacios De Concertación Y Quisiéramos Acentuar Que Particularmente En La Mesa De Garantías Con Defensores Y Defensores De Derechos Humanos Se Ha Concertado El Compromiso Ya Hace Dos Años Compromiso Pendiente Por Parte Nuestra Existe Toda La Disposición Pero Además Como lo Señala La Comisionada Antoine Existe Ahora Este Instrumento De Naciones Unidas Que Tiene Algunos Elementos Importantes Que Creemos Que Se Pude Recoger Finalmente En Lo Que Tiene Que Ver Con Las Investigaciones De Las Respuestas Que Nosotros Recibimos De La propia Fiscalía Nos Han Informado Que Por Lo Menos 45 Investigaciones Sobre Los Hechos Violentos Cometidos Por Miembros De La Fuerza Pública 45 De Ellas Fueron Enviadas A La Jurisdicción Penal Militar Sobre Este Punto Quisiera Darle La Palabra A Mi Colega Diego Martínez Y Después A Olga Quintero Para Las Preguntas Relacionadas Con La Situación De Los Campesinos Que Hicieron Las Comisionadas Rosa María Ortiz Rogaría Que Comprendo Que No Estén Respondidas Todas Las Preguntas Pero Si Rogaría Que No Excedan De Dos Minutos Mismos Que Tendrá Cinco El Gobierno Del Estado Solo Dos Minutos Por Favor Podrán Presentar Por Escrito Todo Lo Que Deseen Muchas Gracias Comisionado Solamente Quisiera Decir Con Relación A La Afirmaciones Del Ministerio De Defensa Respecto A Que En El Marco Las Protestas Sociales Hubo Actos De Terrorismo Mire Del Total De Personas Capturadas E Indiciadas Por Actos De Terrorismo Encontramos Cero Personas Cero Personas Y Lo Quiero Decir Con Base A Cifras Que Nos Proporciona La Fiscalía General De Nación Ese Es El Discurso Estigmatizante Que Se Utiliza Contra La Protesta Social En Colombia Y Segundo Con Respecto A La Solicitud Del Comisionado Respecto A La Investigación Identificación Uno De Los Mayores Problemas Señor Comisionado Que Tiene Que Ver Con La Investigación Identificación Es Que Los Miembros De La Policía Nacional En Su Mayoría De Los Casos No Se Encontraban Identificados Eso Lo Pueden Ver Ustedes En Los Videos Que Anexamos Gracias Bueno En El Caso De Los Cuatro Años Nosotros Se Venía Avanzando El Zona De Reserva Campesina Que Es Una Figura Para Nosotros Muy Importante Como Única Figura Que Reconoce Al Campesinado El Gobierno Nacional Ha Invertido En Este Proceso De Nosotros Mil 150 Millones De Pesos Y Esta Es La Hora De Que No Se Ha Reconocido La Figura Han Habido Dilaciones En El Proceso Con Escusas Y Lo Otro Es El Tema De La Violación A Los Derechos Humanos En La Región Del Catatumbo Primero Salimos Porque Hubo 68 Falsos Positivos Después Montajes Judiciales Después La Estigmatización Y Aparte De Eso Nosotros Venimos Proponiendo De En La Región Del Catatumbo Hay Cultivo De Coca Nosotros Decimos No Erradiquen Porque Eso Genera Desplazamientos Propongamos Un Programa De Sustitución Gradual El Gobierno En Su Momento No Lo Quiso Aceptar Y En Este Sentido Al No Ver Salidas A Nuestras Peticiones Tomamos La Decisión Frente Al Tema De La Situación Actual De Los Campesinos Estamos A La Espera Estamos A La Expectativa En Tres Meses De Negociaciones Se Ha Firmado Solo Un Acuerdo Que Empezó A Ejecutarse Hace Una Semana Aproximadamente Y Que Esperamos De Que Podamos Reactear El Diálogo Y Tercero Frente Al Tema De Los Paramilitares Y Cabe Resaltar Que Hace 13 Años Cuando Los Campesinos Salieron A Movilizarse Fueron Asesinados 10.200 Campesinos En Cuatro Años Y Después De Esta Movilización Empiezan A Ver Brotes De Paramilitares Nuevamente En La Región Lo Que Nos Hace 13 Años Con Los Líderes Y La Base Gracias A Las Y Los Peticionarios Por Su Presentación Tiene La Palabra La Delegación Del Estado Por Cinco Minutos Presidente Que Ha Faltado Vice Presidente Tenemos Que Construir Entre Todos Una Cultura Mucho Más Fuerte Para Resolver Las Contradicciones Y Diferencias Sin Violencia Por Eso El Presidente Santos Ha Planteado Volvemos A Diálogo Hacia Un Gran Pacto Agrario Y Que Esperan Nuestros Campesinos Este Gobierno Ha Planteado La Política Más Aguda A Fondo De Recuperación De Tierras Para Devolverla A Los Campesinos Y Vemos En Los Campesinos Una De Las Fuerzas Más Democráticas Más Importantes De Nuestro País Al Lado De Ellos Vamos A Librar Esta Tarea Y No Compartimos De La Policía Acompaña A Los Manifestantes Reparten Las Vías Para Que Por Una Vayan Los Manifestantes Y Por La Otra Siga El Tráfico Eso Es Posible Es El País Que Nosotros Queremos Construir Gracias Presidente A las Preguntas Que Usted Nos Hacía Efectivamente El Debate Jurídico Se Surtió Por Una Demanda De Los Artículos Mencionados Ante La Corte Constitucional 742 De 2012 Que Acompañamos El Informe Que Presentaremos En Esta Misma Sesión En Segundo Punto Debo Mencionar Que El Ministro Del Interior Ha Convocado A Una Reunión Para El Día 6 De Septiembre A Los Voceros Políticos De La Mesa Nacional De Garantías Aquí Nos Acompaña José Humberto Para Efectos De Tratar El Tema De La Campaña De Desestigmatización En El Seno Del Proceso Nacional De Garantías De Defensores Y Defensoras De Derechos Humanos En Tercer Lugar Quiero Mencionar Que Existe Efectivamente Un Informe De La Defensoría Del Pueblo Que También Estaremos Allegando A La Comisión Interamericana Y Por Último Hacer Énfasis En Qué Es Lo Que Genera En Materia De Violación De Derechos Humanos El Cierre De Vías Estamos Hablando Particularmente De Los Derechos A La Salud Derechos A La Vida Derechos A Educación Entre Otros De La Población Civil Que Se Separa De La Posibilidad De La Población Civil Que Se Separa De La Posibilidad De Acceso A La Vía Muchas Gracias Señor Presidente Varios Comentarios Frente A Observaciones Y Preguntas Que Se Lo primero Reiterarle El Gobierno Colombiano No Estigmatiza La Protesta Social El Estado Colombiano No Lo Hace Pero Es Claro Lo Que Se Desprende De Esos Videos Señor Presidente Lo Digo Con Mucho Respeto Que El uso De Armas No Convencionales En Marcos Las Protestas Son Actos De Terrorismo El Incendio Lo Que Se Hace En La Fiscalía Antibú Eso Es Un Acto De Terrorismo El Uso De Tatucos Y Explosivos Contra La Población Civil E Integrantes De La Fuerza Pública Son Actos De Terrorismo Pero El Gobierno No Está Estigmatizando Ni A Los Líderes Ni A La Protesta Yo Fui Muy Claro Al Decir Que Algunos Terroristas Se Infiltraron La Protesta Y Los Videos Así Lo Demuestran Segundo El Papel De La Fuerza Pública En El Marco De Las Protestas Eso Está Reglamentado Y Con Mucho Gusto Llegaremos A La Comisión La Normatividad Legal Colombiana Y Los Protocolos Que Regulan El Uso De La Fuerza Y La Participación En Particular De La Policía Nacional En La Protección De Presidente Rechaza El Estado Colombiano Y En Particular El Ministerio De Defensa De La Policía Nacional Cualquier Abuso De Autoridad Por Parte De Los Integrantes Del ESMAD En Sus Uniformes Tienen Un Número De Identificación Que Es Su Placa Y Eso Sirve Para Las Investigaciones Que Se Realicen Frente A Las Denuncias Que Haga Cualquier Ciudadano Colombiano O Que Puedan Llevar Los Organismos De Control Respectivos Tercero Frente Al Tema De De Las Leyes Yo Creo Que Ya Ha sido Aclarado En su Totalidad En Colombia Lo Que Existe Es Una Figura De Conducción Preventiva No De Arresto Pero Dado El Tiempo Es Muy Corto Si Era Muy Pertinente Que A Ustedes Se Lleguen Los Documentos Para Que Los Puedan Leer Con Ahí Están El Papel De La Fuerza Pública Es En Un Rol Constitucional Y Cualquier Denuncia Sobre Ese Tipo De Actividades Deberá Ser Investigadas Por Los Órganos De Control Ya Bien Sea Por La Procuraduría Por Las Inspecciones De Nuestras Fuerzas Armadas O Por La Fiscalía General De Nación Quiero Simplemente Reiterar Que El Rol Del De Estado Colombiano Y En Particular Del Ministerio De Defensa Y Sus Fuerzas Armadas Es La Protección Constitucional De Los Derechos De Todos Los Colombianos Y En El Caso De Algunas De Las Protestas De Algunas De Los Protestas En Algunos Sitios Los Videos Que Yo Les Mostraba Eran En Catatumbo Los Videos Que Yo Les Mostraba Eran En Villavicencio Donde Regaron Petróleo De Los Carros Tanques Que Sacan El Petróleo Simplemente Para Limitar La Movilidad De Todos Los Colombianos De Esa Zona Del País Díganme Si Eso No Es La Violación De Los Derechos También De Otros Colombianos De Tal Manera Que La Reivindicación Social Y La Protesta Es Bienvenida En El País Pero Lo Polos Y Directivas A Los Cuales La Procuraduría General De La Nación Les Hace Seguimiento Y Están Por Supuesto También Para El Conocimiento De Ustedes Muchas Gracias Bien Solo Que Efectivamente Si se Enviaron Varios Procesos A La Jurisdición Penal Militar Pero Estamos De Acuerdo Desde La Fiscalía General De La Nación Con La Posición De Los Peticionarios De Que Esas Conductas Sobre Todo A Las Que Ha Hecho Referencia La Doctora Son De La Jurisdición Ordinaria Y Esos Se Van A Solicitar Su Devolución Bueno Y Finalmente Muy corto La Procuraduría General De La Nación Expidió La Directiva 012 Bien Conocida Que Recuerda A todos Los Funcionarios Públicos Que Es Una Falta Gravísima Estigmatizar A Los Defensores Y Defensoras De Derechos Humanos Acá Se Incluyen Los Líderes De Campesinos De Las Marchas Etcétera Entonces Les Pedimos Si Tienen Información Sobre Circunstancias De Tiempo Modo Y Lugar Precisas De Quienes Y Cuando Estigmatizaron A Los Líderes De La Protesta Que Nos Ajunten Igualmente También Les Solicitamos Que Nos Ajunten El Informe Que Va A Salir Al Hacen Referencia Los Peticionarios Para Mirarlo Muchas Gracias Efectivamente Tenemos Este Es La Relevancia De Que De De Suprimir Erradicar Ese Discurso Estigmatizante Advierto Que Debemos También Ser Precisos En Que Ocasiones Para Que Se Tengan Elementos Y Si Esto Ocurrió Se Logre Tanto Desde El Discurso Estigmatizante Para Que Se Erradique Como También Insistimos Cualquier Uso Indebido Desproporcionado De La Fuerza Pueda Ser Investigado Y A fin De Identificar Procesar Y Sancionar A Los Responsables La Comisión Interamericana Le Dará Seguimiento Al Tema De La De Los Derechos Humanos Y La Protesta Social En Colombia Será Bienvenida Toda La Información Complementaria Que Se Sirvan Proporcionar Para Su Adecuado Monitoreo Muchas Gracias Prácticamente Reanudamos En Un Par De Minutos No Más Un 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 Un